...visuales. Otra de las innovaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, el cinematógrafo se va a convertir en uno de los grandes espectáculos de masas. Las salas cinematográficas, podríamos decir, que se convierten en las catedrales de la ciudad y de la sociedad del siglo XX. La llegada del cine es decisiva. Rafael Alberti directamente tiene los siguientes versos. Yo nací, respetadme con el cine, bajo una red de cables y aviones, cuando abolidas fueron las carrozas de los reyes y al auto subió el papa. El cine fue muy importante para casi todos los poetas del XXVII porque era un lenguaje nuevo, era una forma de conexión con la modernidad y también un referente, una especie de espejo, en el cual se veían o querían verse reflejados. Cernuda en particular, pues tuvo siempre una serie de actores que fueron como modelos para él y de hecho el bigotito famoso suyo lo adoptó del actor George O'Brien. Lorca escribe, estando en Nueva York, el guión del viaje a la luna, que es una especie de réplica a un perro andaluz. O sea que el cine atraviesa de parte a parte los intereses de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!